Top 8 de las modas más extremas de la historia Remoción de las costillas Si los corsets y las fajas son incómodas, ¿por qué no mejor quitarnos las costillas? Una práctica que aún es común en nuestros días, ya no ha sido una de las más populares. Básicamente, el proceso consiste en realizar una incisión quirúrgica y extraer una, dos o hasta tres costillas inferiores, para así lograr una cintura más delgada y con mayor flexibilidad corporal. Generalmente se trata de la doceava y onceava hasta la décima costilla, aquellas que suelen llamarse las costillas flotantes. Duchas vaginales Lisol, la marca que conocemos de aceite, se volvió popular por sus productos para duchas vaginales. Los productos, sin embargo, contenían cresol, un químico que podía ocasionar inflamaciones, quemaduras e incluso la muerte. Belladona Popular en el siglo XIX, gotas para hilatar las pupilas, deshidratar la apariencia de inocencia y pureza. Los efectos de su uso, palpitaciones cardíacas y ceguera. Polvos de plomo para el rostro De modo en los siglos XVI y XVII, entre la clase alta para cubrir cicatrices que la viruela les había dejado. Su uso prolongado podía ocasionar parálisis facial. Vendajes de pies Se originó en la chima imperial entre los bailarines de la corte, pero después se hizo común entre todas las clases sociales. Los pies de muñeca eran símbolo de una mujer sana y valiosa. La práctica se erradicó por completo en 1949. Comer arsénico Esta moda tenía como fin lograr una complexión envidiable. Los síntomas, diarrea, vómito, orina con sangre y convulsiones. Enegrecimiento de los dientes El auguro consistía en enegrecer los dientes de los jóvenes que pertenecían a la aristocracia japonesa. El proceso duraba semanas y a veces ocasionaba dolorosas reacciones. La práctica se probó en 1870. La dieta de la solitaria ¿Quieres estar delgado o delgada sin hacer ejercicio, ni modificar tus hábitos alimenticios? Ingiere una solitaria. Los síntomas, vómitos y diarreas que de empeorar podrían devenir en dolores de abdomen y complicaciones rectales. La solitaria podía crecer hasta 914 centímetros. La solitaria